¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme De tu forma de pensar, miro al cielo a recordar Me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes Me olvido de quién soy, dímelo Husky Esa guitarra y tal es Sebas Garretta, mami ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Tiene un complejo sin sentido, me arrebatan tus latidos Y tú, y ya no puedo